Hola, comunidad. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Lucía Foss de David Américas y hoy tenemos un David News edición América Latina muy especial. Quédense hasta el final del video porque ahí vamos a anunciarles cómo participar de un sorteo muy divertido y maravilloso para cualquier persona que esté en cualquier punto de América Latina. No importa, de México hasta Ushuaia, cualquiera puede participar. Así que quédense con nosotros y arrancamos. ¡Dale! ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas por México? Hola, Lu. Bueno, pues sobreviviendo, intentando revisar cómo sigue la situación, pero siempre muy felices de seguir jugando. Me alegro, me alegro, porque aparte este mes tenemos un par de noticias interesantes que quería compartir contigo. Muy, muy buenas, ¿no? Una de ellas es que se acerca ESEN, está a la vuelta de la esquina, sale, es del 14 al 17 de octubre, falta un poquito, un mesecito, pero es el evento, vos dirías que es el evento más importante de Jueves Mesa del Año, porque yo creo que sí. Yo creo lo mismo, las editoriales más importantes del mundo asisten y sacan sus mejores juegos. Y creo que nosotros traemos una idea como espectacular, un juego que seguramente muchos estamos esperando, que se llama Bitoku. ¿No? Será la presentación que tendremos en ESEN y yo estoy muy, muy emocionado por él. Sí, yo también. La verdad es que sí, obviamente Debir va a estar presente y vamos a estar presentando a Bitoku, así que yo estuve viendo algunas cositas que fueron saliendo. Tiene una pinta ese juego. Ya hablaremos más. El arte se me hace exquisito y, bueno, a mí me gustan los juegos un poquito más pesados. Este parece que tiene ambas cosas. Sí, sí. De hecho, el arte se supone, tengo entendido, está todo en el mismo universo que Silk. Claro, esa idea del macro, del macroverso, ¿no? El Debir, el Debir, el D-C-U. De Bir-Verse. El Debir-Verse, me encanta. Sí, sí. De Bir Extended Universe, ¿no? Sería D-E-U. De-U. El D-U. Listo. Marca registrada. Así que, sí, se viene la ESEN. Yo estoy súper entusiasmada. Quiero ver qué otras novedades se presentan. De hecho, también, Cosmos va a estar presentando de Red Cathedral en versión alemán. Uh, qué bien. La verdad es que el fin de semana me la pasé jugando Red Cathedral y es un juego que me gusta y lo disfruto. Qué bueno que está llegando a otros, a otros mercados. Sí, y además en alemán, porque quiere decir que será elegible al Spiel el año que viene. No lo sabemos. ¿Te la digo ahí? ¿Cómo es? Es muy raro, ¿no? Creo que no hay, no hay una frase en español, pero, pero me, me recuerdo, una frase en inglés es algo así como, let's not jinx it. Sí. Como, no lo, let's not jinx. Toco madera, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Yo la dejo ahí. Ahí lo dejamos. Yo la tiro. Me gusta enseñar. Pero bueno, estamos muy entusiasmados. Y también relacionado con ESEN, otra noticia muy interesante es que tuvimos los nacionales de Carcassonne. Así es, en diferentes países de Latinoamérica, en Américas hubo, hubo, hubo un par de eventos que pudieron conseguir a un par de representantes y creo que ya todos los que, los países de Latinoamérica tienen a un representante que irá a ESEN a jugar el mundial o bien, si no puede, estaremos buscando una forma de darles una gran cantidad de premios en juegos de mesa. Esto es siempre pensando en la seguridad de las personas, en el tipo de vacunas que tienen, en si es conveniente o no participar, dependiendo del momento en el que cada uno de los países esté. Sin embargo, estamos muy felices, estamos estrenando campeones y estamos muy emocionados. Sí, nosotros en Américas hicimos, tenemos un campeón que la verdad fue, hicimos la transmisión en vivo, está en el canal de YouTube, si la quieren ver, la final, el último partido, estuvimos mordiéndonos las uñas, ganó por dos puntos, pero reñidísimo, una calidad, un nivel de carcas, son realmente maravillosos. Claro, y ya que nos están viendo, pues también pueden encontrar la final de el torneo de Colombia y del torneo de México. Los juegos son muy, muy, muy impresionantes. Yo estaba narrando la final de México y fue un juego hermosísimo. Se lo aprendo bastante. Se aprende, se aprende mucho viendo a esos chicos. Así que si tienen ganas de subir un poco su juego de Carcassonne, es una buena oportunidad. Bueno, felicitaciones a los ganadores y las ganadoras. Ojalá que puedan viajar y si no, no se preocupen que de Vir, tíos de Vir, los cuidan y si van a tener una conversación en Juegos de Mesa, que tengo entendido, es una ludoteca entera prácticamente. Así que no creo que se pongan tristes tampoco. Yo creo que el mérito de haber ganado ahí está y el premio también, ¿no? También. Creo que se disfrutará. Totalmente. Y hablando de competencias, además del torneo de Carcassonne que tuvimos, ahora mismo, ahora se está haciendo el torneo digital mundial de Catán por Catán Universe. Y tengo entendido, me contó un pajarito, que vos te anotaste, Héctor. Pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? La verdad es que usualmente nosotros somos los organizadores de ese tipo de eventos, entonces no podemos. Claro. Pero ya comenzaron los clasificatorios. Si ustedes fueron de las 11 mil personas que se anotaron para estos eventos, ya están durante este mes y el que sigue estarán clasificatorios en diferentes fines de semana. A mí me toca el 17, 17 de septiembre, creo. Entonces creo que estará muy bien, ¿no? Si ustedes ya se inscribieron, pueden darle. Empezar a participar. Sí, si no se inscribieron ya, lo siento, ya están cerradas las inscripciones. Así que esperamos que todo el mundo que haya querido anotarse se haya logrado anotar. Nosotros, por nuestra parte, contentísimos de que podemos participar. Yo no me anoté porque yo conozco mi nivel de Catán y sé que no tengo ni la más mínima esperanza. Me hubieras dicho y practicábamos, ¿no? Así, ah, coloca el ladrón, quita el ladrón, coloca el ladrón, quita el ladrón. Sí, eso es. Bueno, bueno, sí. Bueno, el año que viene. Si no, si seguimos así y no lo organizamos nosotros, todo de vida está contentísimo porque puede participar. Bueno, bueno, y si no tenemos el chance, ¿no?, de poder jugar entre nosotros y practicar como lo hacemos en las David Game Nights. Exactamente. De hecho, jugamos Catán en la David Game Nights. ¿Y adivina quién ganó? Lo sé, lo sé. La verdad es que estamos muy felices. No se pueden perder los juegos. Estamos jugando un jueves sí y un jueves no. Estamos divirtiéndonos mucho. Estamos viendo quién gana. Hacemos de repente alguna apuesta, de repente la pagan, de repente no. Pero creo que hasta el momento ha sido una experiencia muy divertida y espero que podamos seguir mostrándoles muchos de los juegos que tenemos. E incluso, esto es una noticia que ni tú estás preparada, pero yo creo que en un par de transmisiones también buscaremos jugar como el juego que es atrás, ¿no? Tal vez algunos juegos también de Luna Capital, ¿no? Entonces, esperen en octubre también más juegos, no solamente de Bordia y Marena, sino también en otras plataformas. Sí, la verdad es que es una cita por ahora quincenal que nos la estamos pasando súper bien. Es un lugar de encuentro donde todas las oficinas de David América Latina, incluida Brasil también, tenemos así partidas internacionales multilinguajes. Y vamos jugando distintos juegos del catálogo para comentarlos, para explicarlos, contarles nuestras estrategias personales y nos divertimos un montón. Así que también las pueden encontrar en la playlist de The Big Game Met del canal. Así que, maravilloso. Bueno, si te parece, Héctor, vamos a pasar entonces ahora a las novedades que se vienen, los próximos juegos de mesa que están llegando, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Vamos a eso? Adelante. Bueno, se vienen un montón de novedades que a mí me interesan mucho, pero antes de eso, en realidad, quería conversar con vos, Héctor, sobre la realidad de lo que está sucediendo a nivel planetario. Mirá, nos vamos a poner excelente, excelente aporte. Estás hecho todo un capitán pirata. No, soy como de un rango bajo, tú eres la capitana, capitana, tenemos informes de qué pasa con los barcos. ¿Qué está pasando con los barcos, señor? ¿Por qué no tengo un banco de mesa? Al parecer, alguien no supo estacionar un barco en el canal de Suez hace aproximadamente cinco meses, y eso ha provocado que, así como el aleteo de una mariposa de un lado del mundo haga un tsunami del otro, los barcos se retrasen un poco más, y bueno, hay muchos problemas en el mundo, estamos viviendo una situación bastante complicada, y por lo mismo tenemos que aguantar un poquito más, conseguir espacio en los barcos es muy difícil. La verdad es que esto está pasando en todas las industrias que ocupan un transporte marítimo. Entonces, pues, les pedimos un poco de paciencia. Si estábamos acostumbrados a recibir novedades cada dos meses, tal vez ahora estemos recibiendo novedades cada tres. Pero esperamos que poco a poco todo vaya restableciéndose. Sí, realmente es una situación global, planetaria, es un retraso. No solo afecta a DEVIR, no solo afecta a la industria de juegos de mesa, también afecta a todas las industrias que implican importación, exportación y transporte de mercancías a través de barcos. Nos supera ampliamente en el sentido de que desde acá nosotros estamos haciendo todo lo posible por traer los barquitos lo más rápido que podamos. Sepan, estamos trabajando para ustedes, pero mientras tanto, bueno, seguimos con... Igual, tenemos novedades, ¿eh? Que no panda el cúnico, por favor, tienen novedades. Así que vamos a hablar ahora de ellas, pero queríamos hacer esta aclaración porque sabemos que están sucediendo estos retrasos. Con lo cual, paciencia, gracias y pasamos a las novedades. Claro, no todo son malas noticias. Gracias, varios barcos ya vienen, ¿no? En camino, llegarán muy pronto y esto más o menos calculo que estará llegando a finales de septiembre, principios de octubre. Llegarán barcos tanto para Américas como para Chile, como para México, ¿vale? A Colombia le falta un poquitín más, pero en estos barcos viene... En estos viene un juego que me gusta muchísimo, principalmente porque es uno de los juegos con los que comencé. El primer cooperativo que jugué y además de eso, una historia que a todo mundo nos fascina, ¿no? ¿Cuál es, Lu? Obviamente es el Señor de los Anillos. Edición 20 aniversario, 20 años ya. 20, eso es muchísimo. La verdad es que más o menos algo así es lo que llevamos nosotros imprimiendo juegos de mesa, ¿sabías? Es un dato muy interesante que el Señor de los Anillos salió más o menos cuando nosotros comenzamos a imprimirlo. Y fue el primer, tengo entendido, que fue, bueno, fue un juego que realmente revolucionó la industria del juego de mesa moderno porque fue el primer cooperativo tal y como nosotros lo conocemos y fue también, si no el primero, uno de los primeros juegos de Debir, incluso en traducirse. Tiene un lugar muy especial en mi corazón y además es diseñado por Rainer Nizia, que es un diseñador fantástico. Exacto, ¿no? Me quito el sombrero. Claro, así, palabras mayores. Para que, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de que esto viene y además de que ya está por llegar, ¿no? Ustedes van a poderlo encontrar, dependiendo del país donde estén, a finales de septiembre o inicios de octubre. Sí, en la mayoría de todos los países de América Latina, entre septiembre y octubre, ya lo van a tener disponible. Así que si quieren ir hablando con sus tiendas favoritas, diciéndole, che, escúchame, ¿sabés que se viene este jueguito? Me gustaría reservarlo, traeme una copia o dos para regalar. Comuníquense porque sí, no sé si va a haber muchas copias. Así que, aparte, es una edición preciosa, con los diseños, con los dibujos. Bueno, en fin, es un gran, gran juego, gran cooperativo. Difícil, ¿eh? Bueno, no es nada fácil. No es nada fácil derrotar a Sauron. Yo lo acuerdo, es muy complicado. Muy complicado. Lo cual lo hace bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Hay gente a la que, como yo, nos gusta sufrir. Por ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, otro juego, otra novedad que también está llegando. No tiene nada que ver, pero nada que ver con el Señor de los Anillos. Cambiamos de rubro, cambiamos de cantidad de jugadores, cambiamos de todo. Pero que para mí igual es un juegazo. Tiene una pinta, yo todavía no lo pude jugar, pero me vi la partida de vivir y se ve muy divertido, que es Poyote. Justo fue eso. Yo también vi la partida y la diversión que traían era fenomenal y ya me muero de ganas que lleguen. Este título también estará llegando junto con el Señor de los Anillos a finales de septiembre, inicios de octubre, ¿vale? Y es un juego, party game, muy divertido. Se ve que cualquier, llegas con tu tía, le enseñas a jugar, toda la familia se la pasa bien, ¿no? Total. Es un juego para mí ideal para, viste que los jugadores de juegos de mesa tenemos como este espíritu evangélico. De que siempre queremos que alguien se sume al hobby, ¿no? Como que, y a veces estamos buscando cuál es el juego ideal según la persona para, de alguna manera, introducirlos y decir, ven, ven aquí, nos la pasamos bien. Bueno, Coyote para mí es un juego totalmente así, beginner friendly, por decirlo de una manera. Alguien que nunca en la vida jugó a un juego de mesa moderno, le llevas Coyote, se la van a pasar súper bien y va a querer más. Así que, muy recomendado. Yo estoy muy contenta de que llegue. Ya tengo pensado con quiénes voy a jugar, que no es mi party de siempre de juego de mesa. Ya tengo pensado como a quién voy a evangelizar con este juego, empezando por mis padres. Porque yo sé que es un juego súper fácil, se entiende rápido y se van a divertir un montón. Así que, para arriba. Dos pulgares para arriba para Coyote. Perfecto, pues ya espérenlo en sus tiendas favoritas a finales de septiembre o inicios de octubre en diferentes lugares de Latinoamérica. Y si tienen alguna duda de, en específico, qué día llegarán, recuerden que siempre pueden consultarnos en las redes sociales de cada uno de los debires de cada país. Sí, están viniendo muchas más novedades. Hoy no queremos ahondar en demasiadas, pero si quieren saber más, visiten debir.com o las redes sociales de su debir de confianza. Y ahí van a estar anunciando todo el resto de juegos que están llegando. Se vienen muchas cosas súper interesantes. Así que, háganse el favor. Yo los recomiendo. Bueno, me parece que es momento, Héctor, me la paso muy bien con vos, pero quiero hablar con otro de nuestros compañeros latinoamericanos para un juego propio de debir que se está viniendo. Muy, muy espeluznante. Bye. Hola, Gio. ¿Cómo va, corazón? ¿Qué tal las cosas por Colombia? Bien, hola, Lu. ¿Cómo vas? Bien, bien. Gracias por la oportunidad, por aparecer en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Ay, por favor, por favor. ¿Qué cosas dices? Estás invitadísimo cuando quieras. ¿Qué tal? Te veo ahí con tu pinta de reportero en vivo desde el estábio. Sí, seguimos con, ¿cómo fue que me dijiste la vez pasada? Comentarista deportivo. Pero pues, ya esperábamos después. Entonces, vamos a cambiar los auriculares un poquito. Y, nada, pues, estrenando un poquito también. Estamos trabajando para mejorar también toda esa parte. Bueno, se ve muy lindo el estudio. Felicitaciones. Ahí el rinconcito, muy youtuber lo suyo. Tenemos ahí, exacto, lo que nos trae a la fecha. Uy, 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 qué oscuridad. Ahí está, ahí está. Perfecto. Qué lindo que es. Qué lindo. Sale un, tiene un brillito precioso. Ahí se ve. Mirá. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Castle Party, lanzamiento de este mes. Ya está en tiendas, está llegando casi, casi. En algunos países ya está. Así es. Ya tenemos presencia en varios países de Latinoamérica. Ya está disponible desde hoy, si no estoy mal, en México, en Colombia también ya está. En Chile también ya está disponible. En Argentina va a tardar un poquito. Esperamos más o menos en octubre ya tenerlos. Y, como decían ustedes, toda la parte de transporte marítimo y todo esto lo permite. También poderlo tener en el mes de octubre. Entonces, pues, nada, aprovechar mucho. Acabamos de cerrar también ayer el concurso que teníamos en redes sociales. Sí. Han llegado fotos, dijo Benjamín, fotos muy chulas, muy... Me molan las fotos que nos han enviado. Qué guay, tío. Sí. Y, pues, nada, recordar que todo lo que estamos, todas las fotos que llegaron, vamos a elegir un ganador global, bueno, rey y reina de cada una de las familias. Entonces, recuerden que están los vampiros, están los fantasmas, están los esqueletos, están las brujas y están... Los Frankensteins. Los Frankensteins. Eso es correcto. Y algo muy importante también para que lo adquieran, para que vayan a la tienda, es que recuerden que esta primera edición de Castle Party nos trae la carta promo de El Hombrero, que está disponible en esta edición. Entonces, cómprenle una vez porque si esperan la próxima edición, ya no va a venir esta carta. Exacto. Para que estén muy pendientes. Tenemos... ¿Ya los he podido jugar? Sí, lo he podido jugar. De hecho, me encantó. Me encantó. Me parece un juego muy liviano, muy divertido, con una mecánica conocida como es el Flip and Ride, pero con esta inclusión de esta mecánica de que cada jugador lo ve desde su perspectiva. Eso me pareció súper novedoso y realmente cambia mucho el juego. Sin eso sería como la gente se estaría copiando, ¿no? Estaría mirando el tablero personal del jugador de al lado a ver dónde lo puso. Pero en esta mecánica no se puede, no sirve de nada hacer eso. Exacto. Esa es una de las variantes que es muy interesante por lo que tú dices. No todos estamos trabajando lo mismo, sino depende de la parte de la mesa donde tú estás ubicado. Vas a ver la figura, digamos una L, la vas a ver de manera diferente. Y así mismo vas a coger tus marcadores, tus plumones, que incluye el juego, para ir marcando el símbolo en el tablero. Y pues tienes que acomodar tus monstruos de cierta manera para que en la fiesta logres hacer la mayor cantidad, digamos, de familia y puedas obtener todos los puntos. A mí este juego me ha encantado. Creo que lo probamos ya una vez entre oficinas de manera virtual, pero he tenido la oportunidad ya de probarlo también con varios amigos y el juego es buenísimo. Recuerden que ya están en todas las tiendas y nada, si no saben cómo jugarlo, vamos a mostrarles también el tráiler. Bueno, dale. Sí, vamos a verlo. Gracias. 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 Tenemos más cosas. Necesito avanzar porque este The Beer News no para. Sigue. 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 Así que me voy a hablar de rol. Dale. No, me voy a hablar de rol con Juan. Bye. Eh, disculpe, señor máster. Podría prestarme un minutito de atención. ¿Cómo le va, querido amigo? Hola. ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Bien, nos sorprende leyendo. Como siempre. El momento porteño de la jornada es este. Bien, bien, bien. Ahora sí nos entendemos con el acento, nada. Sí, nada raro. No, no, viste. Me pasa que cuando hablo con los otros chicos me pongo como un poco más neutra. Les hablo de tú a veces, pero cuando hablo con vos ya está. Olvidate, che, olvidate. Ya por eso, boludo. Escuchame. Hablando de hablar de cosas. Eh, me llegó esta cajita en el correo. Mirá lo que es. Mirá qué lindo, mirá que es una caja de iniciación. Qué linda. Sí. Fundamental, fundamental una caja de iniciación. ¿Cuántas veces me he enfrentado con manuales así de rol que mete miedo? Decís, ¿por dónde empiezo? No, 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 gente. Caja de iniciación. Warhammer Fantasy, Pathfinder va a tener una, Starfinder tiene una. ¿Querés meterte en el rol? Caja de iniciación tiene todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que tiene? Esa. ¿Qué tiene esa, Lu? Totalmente. No, totalmente. La verdad es que es un recurso maravilloso para empezar a jugar. Y este en particular, yo nunca jugué Warhammer y es como me llegó y dije, esto es maravilloso. Mirá, ¿trae? ¿Qué trae? ¿Qué no trae? Es la pregunta. ¿Qué no trae? ¿Por qué me trae? Bueno, hay una intro, una especie de intro para los iniciados en el rol, para los principiantes en rol que quizás no saben muy bien cómo funciona. Claro, ¿qué es un director de juego? ¿Qué son los PJs? Como conceptos básicos. Y después trae un libro de aventuras con una aventura que se llama Haciendo la Ronda, que trae cinco partes, más diez escenarios más, que son, aparte de la aventura, que se pueden jugar con los mismos personajes pregenerados o usarlos con otros personajes. Trae dos mapas para jugadores, dos mapas para el director de juego, seis personajes pregenerados que son una belleza, o sea, una preciosura. Toda la caja realmente tiene una calidad de edición maravillosa. Las hojas de personaje tienen el retrato entero del libro. Es hermoso, hermoso. No, no. Además, el arte de Warhammer es muy particular, muy lindo también. Es como, todo el mundo a mí me pregunta cuando hablan de Warhammer, dicen, bueno, pero es otro juego de fantasía. Y no, no es otro juego de fantasía. O sea, Warhammer tiene una historia propia, tiene un universo propio. Inmenso. La definición, gente, está en la etapa, creo que de la misma caja de edición. Aquí no hay héroes. Es fantasía oscura. Grim and Gritty, saquen sus pistolas, saquen sus sombreros y a conquistar. ¡Uberswake! Totalmente. No es fantasía heroica. Eso es importante. Yo creo que mucha gente le huye. Y está bueno decir, tenemos una alternativa. Que no es una fantasía oscura, tenemos fantasía oscura. Y no sabés cómo empezar a jugar rol, este es tu producto. La caja de edición. Totalmente. Totalmente. Aparte de la caja de iniciación, aparte de todo esto que comentaba, trae cositas como, por ejemplo, trae una mini pantalla de director de juego en el interior de la tapa de la caja, lo cual me pareció una idea de diseño brillante, como no se me ocurrió. Y un montón de ayudas de juego, ¿no? Hojas enteras en las cuales dice, bueno, una introducción a la ciudad de Uberswake, el imperio, de compras, cuando te quieres comprar equipo, hay toda una hoja llena de todos los detalles de todo lo que te podrías llegar a comprar. Hojas de referencia sobre los estados. Decime que trae dados, ¿no? Las heridas, sí, obvio, trae un de 100. Todo en uno, todo en una caja. Un de 100 divino, exclusivo de la caja, que obviamente alcanza para jugar con eso, pero si los jugadores también quieren tener sus propios de 100, bienvenidos son. Eso siempre pasa. Pero con lo que viene en la caja, ya podés empezar a jugar. Eso siempre pasa, pero es buenísimo tener todo en uno. O sea, todo lo que necesitas para empezar a jugar Warhammer Fantasy está dentro de esta caja. Hasta el dado, hasta la pantalla, hasta la aventura, absolutamente todo. Necesitas esta caja y cuatro o cinco amigos. Sí. Pueden ser menos. Hasta seis. Hasta seis. Hasta seis, cada uno con su propia ficha para generar. Ni siquiera siéntense y jueguen. El único que tiene que leer las cosas es el valiente director de juego, como siempre. Siempre no vamos a zafar de eso. Si tenemos que dirigir, alguien tiene que ponerse la diez y dirigir y bueno. A mí me encanta dirigir. Sí, sí, es una experiencia distinta, pero siempre hace falta alguien que lleve, que se ponga. Yo lo hago, vamos. Yo voy a leer la aventura y voy a tener compromiso de leerla. Pero bueno, a mí me causó también un poco de intriga. O sea, esta es la caja de iniciación. Si te gusta, después tenemos el manual bien completito. También es un sistema de juego distinto, ¿no? Como dijiste, tiene un de cien, o sea, dos de diez para jugar en de cien. Así que nada que ver con Pathfinder, es un sistema de veinte, un sistema nuevo, niveles de éxito, qué sé yo. Una vuelta de tuerca, ¿no? Algo como para decir, me gusta la fantasía, pero ya quiero algo distinto. Incluso, yo creo que es una excelente alternativa entrar en el universo de Warhammer, que tiene mucha historia. No hablemos ni siquiera de Warhammer 40k, no hablemos de Warhammer 40k. O sea, muchos años de historia hacen que este juego tenga una ambientación propia, personal, muy amplia. Así que, yo creo que es indispensable, indispensable para tener eso. Totalmente. Lo que quiero es que nadie que esté escuchando esto, mirando esto, se sienta intimidado por todo el universo de Warhammer. No hace falta haber jugado a las miniaturas, no hace falta haber jugado a nada. Simplemente con esta caja ya podés jugar tranquilamente. Además, tiene toda la introducción de Ubership, ¿no? Me dijiste que tiene un manual del mundo. O sea, la ciudad, vamos a jugar acá adentro, listo. Eso es todo lo que necesitas saber, nada más. Totalmente, totalmente. Juan, ¿tenés idea de cuándo llega? Yo sé que en Américas ya está, en México ya está, en Chile está llegando a mitad de septiembre, más o menos el 17. Colombia, Argentina, están ahí como, bueno, un poco terminando de ver cuándo llega. Sí. Acá creo que va a tardar un poquito más. No pudimos meterlo en los últimos embarques. Pero bueno, tengo la esperanza que antes del fin de año llegue. Ya el juego de rol, si vos ya te animás con el manual base, ese ya está disponible. Pero si querés esperar a cada iniciación, porque nunca jugaste rol, bueno, tenemos un poquito más de paciencia, en Argentina también va a llegar. Bueno. Bueno, muchas gracias, Juancito. Me voy porque tengo que seguir hablando con gente, entre ellos vos, porque se vienen las novedades de TSG. ¡Uh! Vamos. Adelante. Hola, Cris. ¿Cómo va? ¿Qué tal las cosas por Chile, cariño? ¡Ay! En el fin del mundo, estamos en el trasero del universo y del mundo. Donde siempre, siempre, siempre estamos trabajando para ustedes. Así es. ¿Cómo va? ¡Garantizando su...? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué tal todo? Bien, también. Muy contento, muy contento con estas novedades, con esta información que nos están entregando con este capítulo nuevo. Ya nos habíamos visto de gala, con trajes, todo, toxido mask, ya me faltaba la rosa nomás. Ahí, por favor, que me pusieran la intro de Sailor Moon y liable de nada nomás. ¿Dónde está mi máscara? Tengo una máscara blanca por ahí, después la voy a utilizar, me la voy a colocar. Espero que no se sientan decepcionados nuestra gente que está mirando de que no están de gala hoy los chicos. Era por el estreno. Ya bastante costó confirmar, convencerlos de que lo hicieran la primera vez. O sea, ya vieron que hubieron algunos que ni siquiera se dieron un poco. Juan, eso va para ti. Bueno, Cris, tengo entendido que tenés novedades para mí con respecto a Yu-Gi-Oh! Exactamente, exactamente. De hecho, es que bueno, es una nueva edición que está saliendo de una Megateen, la 2021, que está causando furor, furor. Tanto así que la gente ya está especulando, quiere saber cuáles son las cartas que vienen, tienen mucho hype sobre este producto y con justa razón, con justa razón. Y esto se debe a que básicamente en esta nueva Megateen vienen productos muy interesantes, cartas que ya se han confirmado, como por ejemplo el Divine Arsenal A.A. Zeus, que es una carta, existe una de las más fuertes que ha salido hasta el momento de este juego de cartas, y que la gente la estaba esperando para poder meterlas a su mazo. Porque son cartas genéricas que la gente tiende a utilizar y tiende a colocar o en su extra deck, para poder utilizarlo en regionales o en eventos más importantes, o en los eventos también con las tiendas. También viene el True Light, la Piedra del Dragón Blanco, Piercing the Darkness y Magician Salvation, que esa carta de hecho es muy interesante porque fue sacada, está inspirada en un capítulo de Yu-Gi-Oh! donde la Maga Oscura está sacando al Mago Oscuro de un abismo en el que está cayendo. En la zona oscura. ¿En el anime? Exactamente. Claro. Es muy increíble. Bueno, de hecho hay que decir que esta tabla de la Megateen partió con la base, si mal no estoy, fue el año pasado o año antepasado, me puedo estar equivocando, pero esta es la segunda parte de esta tabla y luego vamos a esperar a que salga la tercera parte de la tabla. Ah, bueno. Porque tú los puedes morir. Se viene por tandas el asunto. Estas Megateens que me las estás hablando son las Teens of Asian Battles, o sea, de las batallas ancianas. Son las Megateen 2021 de Yu-Gi-Oh! Ah, vale, vale, vale. De todos modos tengo entendido que así como con todo el resto de cosas un poco el tema que está recorriendo todo este The Beer News son los retrasos, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente hay varios retrasos que están ocurriendo actualmente, son cosas que la gente yo creo que ya debe de entender que están fuera de nuestras posibilidades, son cosas que pasan entre los barcos, la marea, los virus, etcétera, etcétera. Ya. No podemos controlarlo todos. Bueno, pero están en el horizonte, como nos gusta decir. Están en el horizonte, exactamente. O sea, estamos muy, muy ansiosos porque ojalá puedan llegar y puedan estrenarse este tipo de producto. Bueno, muchas gracias, Cris. Me voy a hablar con Gio que trae novedades de Pokémon también. Vaya. ¡Uh, uh, 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 uh! Reportando en vivo desde Colombia. Tenemos sin nada más y nada menos que a Giovanni Delgado con las novedades de Pokémon. Señores, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta, querido? Y nos volvemos a ver, Lu. Imagínate que el próximo 3 de septiembre, el próximo viernes de hoy en 8, tenemos el lanzamiento de los tines de Eevee Evolution y nos trae, pues, grandes sorpresas. Vienen tres latas, pues, diferentes donde vamos a encontrar, pues, las tarjetas de Jolteon tipo rayo, tipo eléctrico. Tenemos Vaporeon tipo agua y tenemos Flareon tipo fuego. En estos tines vamos a encontrar, pues, las tres cartas de aluminio de cada uno de los personajes. Vamos a encontrar también cuatro paquetes de refuerzo para ir mejorando nuestras barajas. Ah. Y una tarjeta de código, pues, para el juego de cartas coleccionables que se juegan en línea. Ah, un montón de cosas trae. Sí, aparte que vienen el arte, el diseño, es súper chévere, súper llamativo. Y, pues, para todos los fanáticos de Pokémon, pues, llega esto. Obviamente puede haber un poco de retrasos de días, depende de la oficina local por los temas que ya hemos hablado. Pero, pues, durante esta semana, 3 de septiembre, va a estar disponible en todas las tiendas especializadas. O sea, 3 de septiembre el lanzamiento oficial de las tines Eevee Evolution. Eevee Evolution, correcto. Eevee Evolution. Eevee Evolution. Así es. Eevee Evolution. Bueno, sí, lo puedes decir completo. Bueno, muchas gracias, Gio. Excelentes novedades. Me alegra un montón de que estén llegando. La verdad que parece un producto muy interesante. Viene con muchas cosas. Así que, fans de Pokémon, buenas noticias. Y no tan atrasadas. Sí. Me voy a hablar con Juan, que tengo noticias de Magic por el otro lado. ¡Hola! Juancita, ¿cómo te vas? Hola, Lu. ¿Estás bien? Bien, pasamos de un mundo de fantasía oscura a otro mundo de fantasía oscura. Me encanta. Porque a fin de septiembre Magic vuelve otra vez, por tercera vez ya, a Innistrad, ese mundo oscuro donde a la poca y pobre humanidad las echan vampiros, hombres, lobos, zombies. Una fiesta. Están para... Sí, 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 sí. Una fiesta. Así que, finalmente, y esta vez vamos con dos sets. El primero de ellos sale a fin de septiembre. Se llama Cacería de Medianoche. Y, obviamente, como podemos esperar, va a estar centrados los hombres lobos. Los hombres lobos. Sí, claro. La noche se hace cada vez más larga y más oscura. Cada vez hace más frío. La humanidad trata de resistir, pero los hombres lobos tienen más tiempo de cacería. Y, más adelante, en noviembre, Compromiso Escarlata, va a centrarse en los vampiros. Vampiros. Sí, sí. ¿Cómo adivino? Bueno. Este es el plano natal del Plainswalker Zorin y dejó a la familia ahí, así que supongo que iremos de visita. Esta misma semana Wizards creo que está haciendo un vivo en Twitch, donde deben haber anunciado varias novedades. Nosotros estamos llegando con lo justo, así que estaremos atentos a eso. Pero, bueno, el lanzamiento oficial es el 24 de septiembre. El día que vamos a estar lanzando probablemente nuestro próximo David News. Pero vamos a ir adelantando cosas en las redes sociales, si te parece. Qué bueno. Bueno, la verdad, se ve todo. A mí, yo que amo los mazos negros, todo esto que me estás contando me pone muy contenta. Vas a tener, no sé, no sé en el primer set que seguramente sea más verde, rojo, de hombre lobo. A ver, siempre para todos los colores, pero los vampiritos negros van a volver seguro antes del fin de año. Ay, hace mucho que no voy a Inistrad, me parece que voy a tener que darme una vuelta. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. La verdad, tenemos un montón de novedades de TSG que todas se ven muy divertidas, pero me parece que llegó un momento muy importante. Juan, el momento del David responde. Sí, vamos, vamos a eso. Dale. Pero qué lindo tenerlos a todos juntos acá, cómo me gusta, cómo anda. Hace tiempo que mi pieza no estaba tan llena, aunque sea de manera digital. Es que hace mucho que no venís a las de Big Game Nights. ¿Qué? Sí, me clases de japonés, lo siento. ¿Qué cosa? Otashi wa. Mira tú. Mira tú. Bueno, chicos, los tengo, los he reunido. Se preguntarán por qué están todos reunidos aquí en este momento. Y la respuesta es muy sencilla. Es más bien una pregunta o una colección de preguntas. La respuesta es el David responde. Vamos a hacer lo siguiente. Estuvimos recopilando preguntas de todas las oficinas de América Latina, de cada uno de ustedes. Y yo voy a ir leyéndolas una por una y ustedes me van respondiendo. ¿Les parece bien? Vamos a eso. Bueno, miren, ahí tenemos, muy bien, seguridad ante todo. Me parece una excelente, una excelente medida. Tenemos, las primeras preguntas vienen del The Big Game Night, del último que hicimos, que tuvimos dos preguntas muy interesantes. La primera de Cristian Palacios Rojas nos preguntó por expansiones para downforce. Yo hasta la sé, pero la dejo pasar para ustedes. A ver. Tenemos riesgo extremo. Está disponible. Por lo menos en Colombia es disponible. Sé que en América está disponible. Sí, riesgo, riesgo extremo. Bueno. ¿Disponible? 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 ¿Argentina? No. No tenemos downforce. Bueno, no tienen downforce directamente. Ah, bueno. Para la próxima. Francisco Javier Salinas Díaz pregunta, ¿cuáles consideran sus tres juegos imperdibles para una ludoteca? Esta pregunta me encantó. Vamos a ver uno por uno. Cristóbal, ¿qué tres juegos considerarías imprescindibles para tu ludoteca? Yo creo que partiría por Código Secreto, después me iría por Carcassonne y después por Catán. Sí. Buena selección. Héctor, que te veo ahí dubitativo. King of Tokyo. Déjame adivinar. Dominion. No. King of Tokyo, Código Secreto y Carcassonne. Bien. Bueno, vemos acá una reiteración. Señor Giovanni Delgado, reportando en directo. Indiscutiblemente, Catán en primer lugar. Stone Age, me parece que no puede faltar. Y un cooperativo, podría ser Paleo o Isla Prohibida. Si la gente aún tiene dudas sobre las elecciones de Yibo, tiene que ver primero su tatuaje. ¿Tres? Falta dos. Me pregunto qué querrá decir. Tres es un número muy pequeño, ¿no? Para esto, pero... Terrible. Juancito. Es difícil porque falta un party ahí también en esa luz. Claro. Yo iba a ir por ese lado. Yo creo que si tengo que elegir tres, voy a elegir un party, que puede ser tranquilamente en sala de puntos, o quizá un código secreto también, que casi que es un party. Un euro de introducción. Catán, Carcassonne. Un Stone Age puede ser un poquito pesado. Iré algo más limiano. Y algo con lo que pueda jugar con mis amigos con un poquito más de experiencia. Un Red Cathedral. ¿No? Un euro medio. Un Luna Capital. Próximamente. Si me acortás, hacía tres, y yo quiero uno de cada. Me parece muy bien. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo voy a decir también Stone Age, porque me encanta. No voy a pedir disculpas por ello. Voy a decir un party. A mí me gusta mucho Sushi Go. Me encanta. También Sushi Go. Y tercer lugar, uno para dos, París. Sale, sale, París sale a mesa todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Así que ahí tienen nuestras respuestas. Cuéntenos en los comentarios. Jugadores de Santorini, ya saben, París. Perfecto. Ya, cuéntenos en los comentarios cuáles piensan ustedes que son tres indispensables de su ludoteca. ¿Por qué no? Seguimos con las preguntas. Acá tenemos preguntas de Viramérica. Gente que nos sigue en redes sociales, que nos las dejó en los comentarios. Gixiando nos pregunta, ¿cuándo llega el Catán 3D? Silencio en la radio. Es que, de nuevo, hemos hablado de esto. Sí, hemos hablado de esto. Pero creo que a Latinoamérica va a llegar a inicios del siguiente año. Sí. ¿Vale? Es la misma. Prendan una vela, vayan a rezar al templo. Si tienen algún dios extravagante, también lo pueden hacer. Me falta la estampita de San Jugón. Sí. Las velitas de diciembre, préndanlas por ese Catán 3D. Para que llegue a tiempo a inicios del siguiente año. Esperemos que sí. Otro juego nos pregunta si llegará Arnak. Sí. América se está llegando. Va a llegar a principios de septiembre a nuestra bodega. De ahí a que llegue a tiendas, unas 2, 3 semanitas. No hay muchas copias. De hecho, gracias que nos mandaron algunas. Agradezcamos. Porque realmente Arnak voló en Europa. Y bueno, en América Latina en general hicimos, bueno, mándame algo, ¿viste? Así que, a reservar. Está muy bien. En México llegarán también algunas copias antes de que acabe el año. Esperamos que en Colombia también. Acá también. Con un poco de suerte, unas pocas. ¿Llegaron? Nunca. Me la veo pasar por la oficina, Cristóbal. Dijo, pero no había llevado Arnak. No. Ya se fue. Fue así como... Ya llegaron, ya se fueron. Es como cuando quieres parar el metro. Así con un dedo. ¿Sabes que no va a parar? Entonces le haces así igual. No, ya fue. Ya fue. El metro para solo. Al menos acá. Pero acá no. No, ya se fue. Ya está. No lo vi. Bueno. Sigamos con las preguntas. Ludo, gracias. Uy, nos pregunta. ¿Hay algún nuevo euro contundente en el horizonte? Me gusta el concepto de euro contundente. Así como... Nada de euro blandengue, ¿no? No. Contundente. Contundente. Yo diría que Bitoku es bastante contundente. Bitoku. Hemos visto en la caja, al parecer pesa muchísimo. Quiere decir que hay muchos componentes, muchas acciones, muchos muñequitos, ¿no? Muchos meeples, mucha madera. Creo que eso es bastante, bastante bueno. Uno. Otro que me viene a la mente, que este año no vendrá, pero sí que vendrá el siguiente. Sería la reimpresión, extensión, ¿no? Ultimate Railroads. En vez de Russian Railroads. Russian Railroads es un euro que me gusta muchísimo. Y creo que Ultimate Railroads también tendrá como bastante, ¿no? Bastante contenido. Sí. Buena respuesta. Buena respuesta. Muy bien, Fuentes. 10 puntos para Gryffindor. Y por último, de Américas, hablando justamente de Bitoku, me dicen que se ve tremendo tanto jugando de rojo como limón lúdico. Saludos a los chicos que estuvieron ahí jugando Castle Party. ¿Cuándo llega Bitoku a América Latina? ¡Qué buena pregunta! Yo creo... ¿Has visto la estrella de Sagitario? La flecha de Sagitario. Yo nunca la he visto. No sé tampoco. No. Esperamos que llegue el próximo año. No, bueno. Es decir, voy a dar algo de luz a este lugar tan oscuro. Sí. Pero esperamos que el próximo año ya por lo menos estemos contando a principios de año con algunas copias de Bitoku para Latinoamérica. Nuevamente vayan, resen, prenden, incienso. Si los dioses de los barcos así lo desean, principios de... Sí, como dice Héctor, no hay un barco que se atraviese. No sé si decida estacionar frente a todos los otros barcos y tengamos que esperar aquí. Se acabó. No, no. Es que lo ves en una película y pensás que sí, no. ¿Qué se inventa esta gente? Y no, no, no. Pasan, pasan. Estas cosas pasan. Bien. Preguntas desde Colombia, Giovanni. Atento, eh. De Red de Miurge pregunta, ¿cómo sé cuándo entrar a mis partidas de Catán? Yo entiendo que se refiere al mundial digital de Catán. Sí, la entiendo de la misma manera. Creo que cuando nos registramos, porque también me inscribí, creo que me veo con Héctor ese fin de semana, escogías una zona horaria donde escogías el fin de semana y la idea es que tienes que ingresar en el día que te toca y en el horario que desees durante el día y ahí vas a tener los enfrentamientos. O sea, en el día que te toca, en cualquier horario. Exactamente. Perfecto. Y otra pregunta, Sariazgu1190 nos pregunta, ¿cómo es el proceso para publicar un juego nuevo con ustedes? Uff. Esta es una que la he escuchado un par de veces. No está mal que tengamos una respuesta. No, no. De hecho, es bastante larga eso sí la respuesta, así que vamos a tratar de acortarla bastante. Pero básicamente para poder pasar por el proceso con nosotros, tienes que traer primero esto, igual que una tesis, tienes que traer absolutamente todo. Nosotros no vamos a ser ni de profesores, aquí le vamos a decir, mire sí, bonito su juego, se lo cambia, cambiele estas reglas. No. Usted traiga el proyecto completo, trae el juego, nos lo puede mandar a cualquiera una de las oficinas que usted conozca o que tenga por ahí. Nosotros vamos a tratar de mandárselo a la editorial, y desde ahí vamos a tener que esperar a tener una respuesta por parte de la editorial, y si es que la editorial está interesado, se va a comunicar directamente con usted. Acorté mucho el proceso, pero... No, igual muy bueno lo que tú dices antes, y como recomendación, antes de ir a generar impresiones del juego, testearlo mucho de la manera que lo tengan, precisamente para para que la inversión no sea, no sea mucha, llevarlo a la oficina local y esperar pues el proceso que... Con Macecape... ¿Cómo fue, Cris? Con Macecape, de hecho, fue bastante diferente, básicamente, porque con Ludoísmo nosotros ya trabajábamos en una editorial ya bastante conocida acá en Chile. Entonces, los chicos de Ludoísmo lo que hicieron fue ir a la oficina de Virchile, conversaron con nosotros, pero de todas maneras igual pasaron por este mismo proceso. Tal cual, chicos, yo diría, testéenlo mucho, 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 y presenten un prototipo terminado para poder tener la mejor cantidad de chances. Si tienen una idea suelta, si tienen, ah, se me ocurrió algo, eso no alcanza. Realmente tienen que traer un prototipo de juego de mesa bien trabajado. Así que, gracias por la pregunta. Igual, adelante, ¿eh? O sea, para mí, este año publicamos autores chilenos, publicamos autores mexicanos, ahí está Moctezuma. Sí. Brasileiros también. Así que, pasa, suceder, sucede. Así que, vengan a traerlos. Pero paciencia, paciencia. Pero paciencia. Todo paciencia. Bien. Next pregunta. Calabozo Triollo pregunta, ¿sacarán juegos como Here I Stand en español? Sorprendentemente, tenemos uno exactamente igual a Here I Stand, que se llama Here I Stand, que se llama Here I Stand, y está en español. No, bueno, está en el mejor de los intereses de nuestro jefe editorial, tener por lo menos un par de juegos del estilo de Here I Stand al año, ¿no? Creo que el siguiente que viene es Churchill. Sí. Estamos emocionados por eso y, bueno, o sea, siempre estaríamos buscando tener más juegos de GMT. Siguiente pregunta. Desde Chile, Cetáceo pregunta, si la pandemia se extiende, ¿cómo ven ustedes la proyección de la industria? ¿Habrá menos estrenos? ¿Aumentarán los retrasos? ¿O hay un plan de contingencia? Me encantan estas preguntas. Esto podría haber sido un capítulo entero de debate. Totalmente. De hecho, podría haber sido un capítulo entero de Spotify, de nuestro podcast. De nuestro podcast. Director, tenemos media hora, ¿no? Para responder así. Y rico de fondo. Bueno, a mí personalmente yo creo que, digamos, el lado positivo del retraso de todas estas novedades es que realmente siento que en la industria había una especie de sobresaturación de novedad, 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 novedad. Y, de repente, esto nos da como un poquito de tiempo para tomar una pausa y, de repente, repasar los catálogos de juegos que, capaz, hemos sacado anteriormente que son muy buenos que quizás en la vorágine de las novedades a veces se pierden un poco en el mar de tanta novedad. Y realmente hay juegazos que están en stock, que están disponibles en tiendas y que nos permite como esta pausa de decir, bueno, vamos a explorar cosas que ya existen y que por algo las sacó de vir, ¿no? Por algo son tan buenas. Entonces, yo veo el lado positivo de eso. No sé qué opinan. Yo me sumo a lo que decís porque acá en Argentina, que estamos hace un par de años, todavía estamos poniéndonos al día con el catálogo y parece que tuviéramos una chorrera de cada vez que llega un barco bajan 20 o 30 novedades y saturamos el mercado de novedades. Estamos tratando de estirarlas y un poco estos retrasos, ya sea lo de los barcos en general o que la industria esté tranquilizándose un poco, nos está dando un poco de tiempo también de ponernos al día, ¿no? Como nueva oficina para poder empezar a trabajar un poco mejor con los lanzamientos internacionales al día, pero no perder todo el catálogo que teníamos. O sea, estamos estrenando cosas como Stone Age, que tiene un montón de años. Es novedad acá, pero ahora tenemos un poquito de espacio. Yo creo que esto nos da una excusa para seguir jugando un poquito más en familia. También tenemos la oportunidad de disfrutar más los juegos. Tal vez habrán retrasos porque es una constante, ¿no? Es algo que tiene que pasar, pero en general creo que el hecho de que estemos jugando juegos de mesa no se ve tan afectado, ¿no? Como porque esto se extiende. Tal cual. Bueno, siguiente pregunta de Mauricio Dobringer. ¿Algún día reimprimirán la saga de juegos de bichos? Tengo tarántula, sopa de bichos, etcétera, etcétera. La verdad es que cualquier cosa puede pasar. A mí me gusta bastante. Soy muy fan de la ensalada de bichos, por ejemplo, o de domadores de bichos. Pero justo ahora estamos poniendo mucha atención en la polilla tramposa, ¿no? Creo que esto sería un tal vez. Es un tal vez. Sí. Sí, por ahora polilla tramposa o abejorro tramposo y los otros no se descartan, pero a mediano plazo no. Cuando tengamos mayor información también la entregaremos, obviamente, a través de este medio y cualquier otro en el que estemos comunicándonos. Obvio. No nos llames, nosotros te llamamos. Siguiente pregunta de Carcasones, Puzzles y Turtle Circle. ¿Cuándo llega el Carcason 20 aniversario? Esta es para Chile específicamente, pero pueden responder todos. En el caso de Chile, el Carcason 20 aniversario va a estar llegando a finales de septiembre, principios de octubre. Así que vayan preparándose porque esa hermosura, y no me refiero a Giovanni, sino que al juego, va a estar ya llegando acá a Chile. ¿En México? En México, finales de septiembre, principios de octubre. ¿Colombia? Finales de septiembre, principios de octubre. ¿Argentina? Para no ser menos, no, 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 yo creo que antes de fin de año vamos a tener algunas copias. Por ahí no en septiembre, pero antes de fin de año espero tener algunas copias. Sí, en América también, a finales de septiembre, principios de octubre. Hay pocas copias, eso sí, así que hay que estar atentos y ser rápidos, ¿eh? Porque se acaba, se acaba. Siguiente pregunta de In Naranjita. ¿Cómo lograr que los juegos de mesa sigan siendo interesantes frente a tanta tecnología? Otra pregunta filosófica. Me encanta que nuestros seguidores. Yo creo que esa batalla ya fue ganada. Creo que inevitablemente los juegos de mesa ya te mantienen más entretenido contra la tecnología. Principalmente, y es muy importante como que lo tengamos en cuenta. Cuando juegas juegos de mesa, dejas a un lado la tecnología y disfrutas de lo que yo creo que es el mejor tiempo de calidad que existe, que es en el que estás conviviendo con otras personas. Entonces, dejar a un lado la tecnología y estar en una interacción con tus seres queridos durante cierto tiempo, ya se ganó, ¿no? Esa pelea ya está ganada. Totalmente. Justamente ayer estaba hablando con un psicólogo, estábamos conversando y qué sé yo, y empezamos a hablar sobre este tema de tener, si se pueden hacer dos cosas a la vez. Y me dice, eso es mentira Cristóbal, no se pueden hacer dos cosas a la vez, la persona que te diga eso no tiene ni idea. Y me dice, ah, si es que el funcionamiento del cerebro, no voy a entrar en detalle. El tema está en que, me dice, yo quedé pensando, dije, claro, cuando tú juegas juegos de mesa, tienes que concentrarte full en lo que estás haciendo, porque esas personas que se desconcentran de lo que están haciendo, lo que están jugando, para meterse al celular, para poder responder, para poder jugar otro juego a lo mejor, que están... Son las personas como yo, que terminan siempre perdiendo los juegos que están jugando. Así que, lo que un poco, yo comparto un poco lo que dice Héctor, creo que esa batalla es una, no lo considero siquiera una batalla, considero que es algo que tiene que, que está pasando básicamente por un tema de espacios de tiempo, las personas al final han logrado llegar, creo que a tomar los juegos de mesa y adaptarlos a sus vidas cotidianas, y los están aceptando tanto en momentos de fiesta, en momentos de familia, en diferentes situaciones donde ellos tienen que convivir. Entonces, los juegos de mesa ya son parte de una convivencia súper sana que está viviendo la gente. Eso. Totalmente. Totalmente. Bien. Siguiente pregunta, entonces, de ganar segundo. ¿Volverá el tuarega? Sí. Sí, sí. Definitivo. Sí, y viene con expansión, eh. Viene con expansión. Sí, sí. Opa. Quiero valer cuatro. Siguiente pregunta, astronauta3d.cl. ¿Cuándo llegan los tesoros del rey pirata a Chile? En septiembre, my friend. En septiembre. En septiembre vamos a estar ahí con nuestra campaña ya de lanzamiento de los tesoros del rey pirata. Ya lanzamos un trailer, por si lo quieren ver, están en nuestras redes sociales. Pero ya en septiembre, junto a nuestras queridas y amadas Fiestas Patrias, vamos a estar lanzando este nuevo juego de mesa de ludoísmo y de tebirro. O sea, celebran las Fiestas Patrias de Chile con piratas. Arrrrrrrr. A tomar melón con vino. O sea, no, melón con vino. Iba a decir, sí, también melón con vino, pero terremoto. La defensa descansa, Lu. Bueno, tenemos preguntas de Argentina. Atención, Juan se compare. Cuatro emerlos. Pregunta, ¿vendrá a Argentina el Sword and Sorcery? Supongo que sí, estamos esperando un nuevo básico Que había anunciado Xavi en su momento Porque están sacando muchas expansiones La última es el QB de Bastarius Pero son todas expansiones que necesitamos el básico Y no hay suficientes copias Así que vamos a esperar el nuevo básico Y ahí comenzaremos a traer la línea de Sword and Sorcery Bueno, maravilloso También preguntó el mismo usuario la fecha de arribo del Galaxy Tracker Acá Argentina Acá Argentina calculo que a principios de año Por ahí ustedes un poco antes Lo había anunciado para fin de año me parece La editorial Sí, noviembre, si no me equivoco Claro, si sale en noviembre en Iberia Un par de meses Pandemia mediante Esperemos Que llegue para principios del 2022 Pablo Poche pregunta Reposición de código secreto en Argentina Ya está en camino En breve vamos a tener nuevamente el base de código secreto Con Los códigos secretos argentos Estuvimos hablando ahí Yo las tengo ahí Muy divertidas Atención con eso Muy divertidas Pablo Poche pregunta Reposición de código secreto Esto lo cortamos Andy Ballón le pregunta ¿Van a reponer Red Cathedral a todas las tiendas? A todas las que podamos En cuanto a esos barcos que andan perdidos Viniendo de China para Iberia Lleguen y podamos embarcarlas para acá Pero hay muchas reimpresiones de Red Cathedral dando vueltas Así que vamos a traer seguro Por suerte Paciencia Por suerte hay La Lea Fuebus pregunta ¿Hay chances de traer juegos de Stagmeyer a Argentina? No Héctor No son nuestros ¿No? No No creo Sorry Not sorry Greco Boroberto pregunta ¿Cuándo vuelve Póximas y Brebajes Argentina? Juegazo Estamos esperando una reposición Cuando traigamos la expansión de las brujas hervoristas Espero que antes del fin de año Muy bien Hernán Satí pregunta ¿Lo que queda de El Anillo Único? Sí Los libros de Roll Están también Están llegando Este Antes de que se termine la primera edición Antes de que salga la segunda Anillo que viene Igual vamos a terminar A traer todos los libros que sacamos De El Anillo Único Así que Vas a poder completar tu colección de Roll Maravilla ¿Y revisión de La Guerra del Anillo? También Pronto Eso De aquí a un mes Por ahí Ya habrá novedades Me encanta tener buenas noticias para la gente Crafol pregunta ¿Van a venir más Wargames De la mano de Vir? Sí Las otras Sí Seguimos como decíamos recién GMT Es un Churchill 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 Tenemos el Imperio del Sol Eso te iba a decir Acá llega dentro de poco el Imperio del Sol A otras oficinas ya debe haber llegado Sí En América se está disponible el Imperio del Sol Imperio del Struggle ¿No? También está En el Para el año que viene En el futuro Creo que sí Sí, sí Se vienen Muy bien Y Sebastián pregunta ¿Cuándo llegan Paleo Y Macescape? Supongo que ahí es particular para Argentina También los esperamos antes del fin de año Hubo ahí como que Volaron de todos lados Y todavía acá No pudimos a nosotros llegar Pero antes del fin de año Calculo que llegaron Muy bien Bueno Por último Las preguntas de México Atención Héctor Acúntate el casco Por las dudas Noel Guanabacoa Pregunta Expansión de Paleo Se va a imprimir Creo Pero No se ve pronto O sea Vale Falta Primero Paleo ¿No? Primero hay que reeditar Reimprimir Paleo MikeStratiSC Pregunta ¿Tendremos en español el título de Robin Hood de Michael Menzel? Sí Sí El siguiente año ¡Sí! Vamos Enox Pregunta Fecha de salida de Bitoku para México ¿Cómo está Bitoku? Está muy No Muy jepeado Muy bonito Muy en fuego Creo que está súper bien Es muy bonito Y Esperemos que a principios del próximo año Maravilla ¿Cuándo llega Toy Cultis pregunta ¿Cuándo llega De nuevo Cacao A las tiendas de México? ¿Cuándo llega de nuevo? Yo calcularía A finales de año A finales de año Hubo una reimpresión Que acaba de salir en Iberia Justo eso Sí Debería Creo que México y Latinoamérica Por la misma fecha Sí Sí Ojalá que sí Yo lo quiero No lo tengo Lo quiero Sí Sí Y última pregunta Abraham Álvarez Baltazar Pregunta ¿Volverán a reimprimir Pandemic y Agrícola? No Bueno No más preguntas No más preguntas Señor juez Esto fue el de mi responde Muchas gracias chicos Madre mía Como arrancamos Uy 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 Vamos a tener que hacerlo Oye las preguntas estuvieron muy buenas Muy buenas Y quiero decirles gente Motívense Como se motivaron Hacernos este tipo de preguntas Nosotros vamos a estar tratando De responderles la mayor cantidad de preguntas No importa si es filosófica No importa si nos preguntan Cómo están nuestros perros No importa si nos preguntan Cómo están nuestros gatos Las vamos a tratar de responder So do it Exacto Porque además Tenemos un anuncio muy especial Que es un sorteo Entre todas las personas Que dejen un comentario Con una pregunta Para el próximo David Responde Aquí abajo Y estén suscritos A nuestro canal de YouTube Este mismo Acá le hacen click A la campanita Y ya están inscritos Y empiezan a participar del sorteo Así que Estén suscritos Dejan un comentario Con una pregunta Al David Responde Y ya están participando El ganador será anunciado O la ganadora En el próximo David News Y se llevará Un castle party A su casa Cortesía de David América Latina Para que entren al castillo De el hombre Calabaza Bueno muchachos Chris, Héctor, Gio, Juan Un placer Como siempre Muchas gracias Por acompañarme En este David News La verdad es que estoy contentísima Que podamos hacerlo todos juntos Y nos vemos el mes que viene ¿Les parece? Nos vemos en un mes Dale, nos vemos Chao Chao Hasta luego a todos Arigato Subjetivos ¿Incesione enemy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Gracias por ver el video.